¿Sabías que tus células escuchan lo que piensas? Tu mente puede influir en tu biología hasta el punto de cambiarla, y en este vídeo vas a conocer exactamente cómo funciona todo esto. Es un vídeo muy completo y vas a aprender muchísimas cosas, pero lo más importante es que también vas a conocer qué puedes hacer exactamente para usar toda esta información a tu favor, así que te animo a quedarte hasta el final. Las cosas que te pasan en tu día a día, tus conversaciones, lo que comes, tus actividades o cualquier cosa que ves alrededor de ti cambian tu biología. Tus sentidos van captando esta información ambiental y tu biología se ajusta. Pero recientemente hemos podido saber también que tu biología cambia en función de la interpretación que tu mente hace de esa información ambiental que tus sentidos captan. O dicho de otro modo, lo que piensas acerca de eso que te va pasando en tu día a día también cambia tu biología. Tu mente también le dice a tu biología lo que está pasando en el mundo y cómo debe cambiar para ajustarse a los eventos que enfrentas. Pero ¿cómo funciona todo esto? ¿Cómo lo hace exactamente? ¿Cómo interpreta nuestra mente? ¿De dónde surgen esos pensamientos que determinan nuestra interpretación? ¿Qué normas o parámetros usa la mente para interpretar lo que nos sucede y pensar de determinada forma? Bueno, pues la mente usa lo que llamamos creencias. Nuestras creencias son esquemas mentales que nos predisponen a percibir las cosas de una determinada forma. Nos empujan a ver las cosas como las vemos y nos hacen pensar como pensamos. Y esta forma tan subjetiva de percibir es lo que llamamos interpretación. Y una vez que la mente ha realizado su particular interpretación subjetiva de las señales ambientales, lo siguiente que sucede es que se lo comunica al cuerpo a través del sistema nervioso. Si tu mente interpreta que la situación es muy peligrosa, tu sistema nervioso activará el modo de lucha o huida, el famoso modo de estrés. Si tu mente se siente segura con la situación, tu sistema nervioso activará la respuesta de relajación, el modo de crecimiento psicobiológico. Y tras ello tu organismo libera los bioquímicos apropiados. Estos bioquímicos se comunican con la célula y de ahí la información llega a las proteínas, indicándoles cómo orquestar el movimiento celular. Y este movimiento celular es, básicamente, el movimiento de la vida. El movimiento que determina las funciones de la vida. Te pongo un ejemplo muy claro de esta relación creencias-biología, uno muy concreto. Imaginemos que esta persona tiene la creencia de que conseguir un buen trabajo es muy difícil. Si esta persona pierde su empleo, es muy posible que empiece a pensar cosas, bueno, poco agradables. Y todos estos pensamientos originados por esa creencia van a ser recibidos por el sistema nervioso como una señal de alarma que va a hacer que active una respuesta de protección que inundará su cuerpo de hormonas del estrés. Esta otra persona, sin embargo, cree que lograr un trabajo bueno es difícil para algunos, pero no para ella, que tiene un nivel de competencia muy elevado y plena confianza en su habilidad para generar abundancia en su vida. Si esta persona pierde su empleo, es posible que sepa enfrentar esta adversidad con resiliencia, pensando en positivo y no cayendo fácilmente en el modo de lucha o huida. No sucumbirá ante este desafío y su sistema nervioso no recibirá la orden de protegerse. Dos personas con diferentes creencias, dos reacciones biológicas diferentes. ¿Qué sucede cuando tus creencias cambian? Bueno, pues tu interpretación de tu realidad también cambia y esto hace que tus respuestas neuroquímicas cambien, tu comportamiento celular cambie y hasta la expresión de tus genes cambie también, como nos muestra la epigenética. Cuando tus creencias cambian, toda tu biología cambia. Muy bien, ahora que ya entiendes un poco mejor cómo funciona esta conexión mente-cuerpo, cómo tu mente puede influir en tu biología y el papel de tus creencias o esquemas mentales en todo esto, te estarás preguntando, bueno, ¿y cómo cambio mis creencias? Pues eso es lo que vamos a ver ahora mismo. Tu mente está dividida en dos partes principales. Consciente e inconsciente son partes interdependientes de la mente que poseen diferentes formas de aprender y operar. La mente consciente es el resultado de la evolución más reciente del cerebro, la corteza prefrontal. Es la mente creativa e imaginativa que contiene tus deseos, anhelos y aspiraciones en la vida. Si alguien te pregunta, ¿qué quieres en la vida? Tu respuesta viene de tu capacidad de imaginar y crear conscientemente estas imágenes del futuro deseado. La mente inconsciente representa tus hábitos, programas y patrones. Por ejemplo, aprendiste a caminar a través de experiencia y repetición. Pero una vez que instalaste este programa, una vez que lo aprendiste, se convirtió en un hábito dirigido por la mente inconsciente. Cuando aprendes un hábito, tu mente inconsciente se encarga de reproducirlo de forma automática y reactiva sin que debas pensar en ello, lo que te ahorra tener que aprenderlo una y otra vez. Fundamentalmente, la mente inconsciente es tu mente programada y posee un tremendo potencial para grabar todo tipo de programas. Y tus creencias son también parte de esta programación inconsciente. Si tu mente te juega malas pasadas, no debes culpar a tu mente, sino a tus programas. Porque tu mente no es los programas que contiene, es mucho más que eso. Y tú puedes reescribir los programas que crean autosabotaje y malestar. Puedes cambiar tus creencias limitantes. ¿Cómo hacer esto? Bueno, si tus programas son el resultado de un hábito y un hábito es el resultado de una repetición sostenida, la repetición consciente de acciones diestras y pensamientos expansivos te permitirá crear nuevos hábitos mentales que reemplacen a los viejos hábitos inconscientes. Tus creencias van a cambiar, tu forma de interpretar la realidad va a cambiar y todo esto va a tener un impacto directo no solo en tus pensamientos, en tu comportamiento o en cómo te sientes, sino en tu biología. Si tuviera que recomendarte una sola forma de comenzar a hacer esto, te diría que el hábito de la práctica introspectiva es una de las mejores formas de conocer las creencias que tu mente inconsciente aloja y tras ello cambiarlas. Al practicar mindfulness o atención plena vas a ver con claridad tus patrones automáticos de pensamiento y comportamiento, tus actitudes erróneas, tus percepciones distorsionadas, tus bloqueos emocionales, tus desviaciones narcisistas. Y vas a ver que son simplemente esquemas automatizados y restrictivos, meras creencias que crean desequilibrio y sufrimiento. Y tu práctica continuada de atención plena, además de esta toma de conciencia, también va a modificar todos esos patrones o creencias, reemplazándolos por nuevos paradigmas mentales mucho más útiles para ti. Muy bien, resumiendo, tu comportamiento celular y tus funciones orgánicas dependen no sólo de las señales ambientales, sino también de tu interpretación de esas señales ambientales. Tu interpretación es dominio de la mente y la forma en la que la mente percibe depende de tus creencias, que básicamente son programas alojados en tu inconsciente. Tus programas mentales, fijados a través de la repetición y la experiencia, pueden ser eliminados o reprogramados usando esa misma repetición. Así pues, y para terminar, tu práctica introspectiva diaria, sostenida con una actitud resiliente, es una de las mejores formas de cambiar tus creencias, reescribir tu biología y regresar a un estado de funcionamiento óptimo en tu cuerpo y en tu mente. Pero no me creas, mejor experimentalo.